Fue la imagen que en pandemia se repitió en cientos de comunas. Por restricción de aforo, las veredas y calles de sectores emblemáticos como Villavista, Barrio Italia o Regoluco, Las Tarrias, entre otros, se convirtieron en la terraza de bares y restaurantes. Se han cerrado algunas calles, todo para que los peatones circulen tranquilamente y locatarios tengan mayor espacio para instalar mesas y así atender a más clientes. Así, la utilización de espacios públicos por el rubro gastronómico se fue instalando en nuestra cultura y aunque muchos pensaron que sería momentáneo, hasta el día de hoy las terrazas de los restaurantes están en las veredas. Se ve bien bonito que el espacio público esté ocupado por restaurantes, si tienen más clientes, se ve choro, se ve choro en la urbe. Uno se siente mejor, más libre, se respira mejor, no se siente mucho la bulla de adentro, la gente afuera tiene más su espacio. Prefiero en verano estar en una terraza que estar adentro, creo que es una buena idea también, pero creo que hay temas que hay que saber regular como la gente que te pide plata o comerse ambulante o la misma seguridad. Entre los vecinos hay opiniones divididas, sobre todo en Las Condes, donde la agrupación Salvemos Isidora Goyenetea denuncia una ocupación abusiva de las veredas por parte de los restaurantes, abriendo el debate entre residentes y locatarios. Me incomoda un poco, creo que no deberían estar utilizando el espacio que es de todos para uso personal o propio del local, creo que interrumpe el tránsito normal de las personas. Yo he pasado por Isidora y nunca he tenido problemas como transeúnte, porque se ponen un poco en las calles, que ya para automovilistas puede ser complicado, pero en ese sentido a mí me parece que, bueno, es eso o no tener empleo. Es simplemente ponerse de acuerdo el municipio, los vecinos, con una normativa que permita el uso de las terrazas y la circulación de los peatones en completa armonía, porque en el resto de las municipalidades existe el uso del bien nacional de uso público, que son las veredas, previa autorización de la municipalidad, con una normativa clara, en que además los restaurantes pagan por ese uso. Desde la Asociación Chilena de Gastronomía defienden el uso del espacio público como terrazas de restaurantes, afirmando que cada municipalidad tiene una ordenanza en la que se especifican los metros de vereda a utilizar, la distancia entre las mesas, el mobiliario urbano, entre otras normativas. Dada esta situación y también conforme a la ordenanza vigente, iniciamos un fuerte plan de fiscalización y control a los locales para que volvieran a ocupar los espacios originales, despejando así las veredas, cumpliendo de esta forma con los metrajes y otras disposiciones que permite hoy día la ordenanza municipal. Mientras tanto, desde el municipio de Las Condes esperan que el sector de Isidóra Goyenechea siga siendo un barrio turístico y gastronómico, pero respetando los espacios públicos establecidos en la ordenanza municipal.